Su nombre es Pavel Abrema Vivive en la ciudad de Arzamas en Rusia. Él empezó a pintar después de que su perro falleció hace más de un año y medio. Quiso honrar su memoria y ayudar a otros animales que necesitaban cuidados y atención. Por eso, creó el proyecto, El Buen Pincel, junto con su madre, Ekaterina Bolsakova. Pavel ofrece sus retratos de mascotas a cambio de donaciones de comida y suministros para el único refugio de animales de su ciudad, donde es el voluntario más joven. El refugio alberga a unos 100 animales, muchos de los cuales se benefician de las donaciones de Pavel. Pavel conoce a todos sus modelos por su nombre e intenta encontrarse con ellos en persona una vez terminada la obra. Pavel ha pintado cientos de retratos de mascotas y ha recibido pedidos de todo el mundo, desde España hasta Estados Unidos. Su trabajo se puede ver en su página de redes sociales, que puede lograr un pequeño voluntario o en su cuenta de Instagram. Pavel y su madre buscan apoyo financiero para mejorar su proceso de comisión internacional y encontrar formas más ambiciosas de ayudar a los animales. Pavel en contraños Gracias por ver el video